¿Cuál es la manera más rápida y simple de generar ingresos por internet? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Julio. Hoy estamos aquí hablando acerca de negocios en línea. Estamos hablando de cómo generar ingresos por internet, específicamente por medio de una marca personal. Ayer hice un video que básicamente hablaba de la importancia de tener una marca personal. Hoy enfocando a cuál es la mejor manera de generar ingresos con nuestra marca personal. Y no solo la mejor manera de generar ingresos con nuestra marca personal, sino también viene siendo de las mejores maneras de generar ingresos por internet de manera inmediata. Porque existen muchas formas. Digamos, internet es todo un mundo. Toda una manera de emprender. Básicamente no es solo una manera diferente. Es la mejor manera para emprender hoy en día. Los negocios tradicionales tienen que adaptarse a internet y adaptarse a las nuevas tendencias para poder más bien mantener su negocio a flote. Por eso es que Amazon es hoy en día un gigante que más bien está sacando del mercado a su competencia, que no logra mantenerse al tanto con el e-commerce. Entonces nosotros, más bien estando en internet, tenemos que aprovechar esa globalización, aprovechar esa facilidad de comunicarse con el mundo entero y llegar a clientes y vender productos y vender servicios y aprender a invertir y aprender a utilizar internet de una mejor manera. Pero entonces, ¿cuál es la mejor manera para generar ingresos rápidamente? Y viene siendo por medio de una marca personal. Porque claro, podemos vender productos, podemos buscar un montón de negocios que pueden ser sistematizados, que eventualmente pueden crearnos hasta ingresos pasivos. Por cierto, hice un video acerca de los mejores ingresos pasivos que podemos crear, que se los dejo acá para que lo vean. Pero todo eso son sistemas que toman tiempo, que requieren trabajo de antemano para que empiecen a funcionar y también requieren planeación y estrategia para que nos generen ingresos a un mediano y a un largo plazo. No genera ingresos tan al corto plazo inmediatamente, al menos de que tengamos mucho dinero para empezar a invertir en Facebook Ads, Google Ads y un montón de publicidad pagada para que nos genere ingresos rápidamente. Pero la mejor manera de generar ingresos de manera inmediata es por medio de mentorías, por medio de ofrecer un servicio a personas que ya pertenecen a un nicho. Y eso lo hacemos por medio de redes sociales fácilmente. Eso sí, es tiempo por dinero. Tenemos que trabajar horas para recibir el pago. Ofrecemos un servicio de tal vez una hora, de dos horas, de una hora al día, de cuatro horas a la semana, cinco horas a la semana. Lo que nosotros estipulemos y hoy nos van a pagar por eso. Veámoslo como un trabajo. Es un trabajo, pero hecho por Internet. Entonces es una de las mejores maneras de generar un ingreso inmediatamente. No es un negocio. Es puede convertirse en un negocio, pero estamos trabajando para recibir dinero. No se considera un ingreso pasivo. No se considera un negocio sistematizado. Es básicamente un trabajo que estamos haciendo por medio de Internet servicios que ofrecemos a alguien por medio de Internet. Entonces, para los que están empezando, esta es la mejor manera para generar ingresos rápidamente, que yo les recomiendo utilizar esos ingresos y reinvertirlos en un negocio que se puede sistematizar. También tengo un playlist que les voy a dejar acá, que les explico cómo crear una marca desde cero en Internet para monetizarla de muchas maneras. Pero bueno, veamos ahora sí cómo es que funcionaría. Cómo podemos crear una marca personal y monetizarla inmediatamente en redes sociales. Ok, les traigo varios tips. Básicamente, lo primero que les recomiendo es utilizar esta página que se llama Canva.com. Una vez que se loguean, van a poder básicamente aquí buscar un montón de diseños de todo tipo porque necesitan un logo, necesitan crear contenido, necesitan poder crear posts, poder crear imágenes, poder crear logos. Todo esto que van a colocar en sus redes sociales lo van a encontrar acá. Si vienen a la parte de Find Templates, esto básicamente les permite buscar logos que a ustedes les pueda interesar. Independientemente, si ustedes lo que hacen es, dependiendo de su nicho, obviamente van a poder colocar o su imagen, su fotografía. Eso está bien para ciertos temas, como temas de emprendedurismo, como temas de salud. Temas donde básicamente la persona y el personal branding, lo que necesitan es la cara de esa persona. Pero en otros casos, lo que es diseño, por ejemplo, si son diseñadores gráficos, unos logos de este estilo son más eficientes. Pueden buscarlo acá por categoría, dependiendo del nicho de ustedes. Simplemente escogen y una vez que seleccionan uno, moldeen ese logo a su gusto. Cambien el nombre, cambien los colores, hagan lo suyo. Aquí pueden empezar rápidamente para ir creando su marca personal, a la vez con su estilo, con su diseño. Si quieren más información de cómo crear todo el diseño de esto, pues les dejo el link a un video que es más extenso que hice hace tiempo. Se los dejo acá para que lo vean. Ahora, una vez que ya tienen el diseño de sus logos y su marca y todo esto, es muy importante utilizar una plataforma que nos permita calendarizar nuestros servicios. Y a la vez se encarga de cobrarlos. Los cobra por medio de PayPal. Inclusive puede aceptar tarjetas. Nada más hay que pagar un poco más en lo que es la mensualidad. Pero puede utilizarse de manera gratuita también. Esta aplicación les permite crear una cuenta y como ven, les genera un calendario donde ustedes pueden ir creando diferentes horarios para que los clientes de ustedes lleguen y reserven una hora específica y ellos pagan por esa hora. Obviamente el precio lo tienen que decidir ustedes. Al inicio les recomiendo no cobrar. Pueden hacer lo siguiente. Pueden no cobrar y regalar una asesoría gratis de unos 20 minutos. Pueden regalar 20 minutos gratuitos y después pueden ir cobrando más por hora. Y después de regalar la asesoría completamente gratuita de 20 minutos, pueden ahí sí ofrecerle una hora completa a su cliente a unos 50 dólares, unos 60 dólares, unos 100 dólares y pueden ir aumentándolo dependiendo de la demanda. Obviamente entre más trabajo tengan, pues pueden ir aumentando el precio para que puedan cobrar aún más. Una vez adentro de este calendario es muy fácil. Simplemente en estas opciones pueden ir viendo cómo se ve el calendario de ustedes, qué citas tienen ya pendientes con sus clientes. Pueden ver la lista de clientes. Pueden ver hacer reportes, importar y exportar clientes por medio de correos. Pueden modificar la apariencia de cómo se va a ver la página de ustedes. Este es un ejemplo de una página mía. Y básicamente se ve así. Se ve el precio por hora, el precio de varias citas al mes, la información. Básicamente el cliente aquí ve esto, escoge el servicio que necesita, escoge su información para pagar y después paga. Es bastante sencillo. Una vez que ya escogieron la zona horaria, específicamente el país que les toca, el cliente puede aceptar y pagar inmediatamente. Nosotros aquí podemos habilitar las horas que estamos disponibles, que queremos recibir citas, en caso de que alguien nos ponga una cita inmediatamente. Queremos tener ciertas horas, días libres, días que trabajamos de cierta hora a cierta hora. Se puede calendarizar todo eso acá y definir horarios. Podemos crear diferentes estilos de asesorías, diferentes tipos de mentorías, de servicios que ofrecemos. Lo más importante es en esta sección, donde dice Client Scheduling Page o la página del cliente, podemos venir y seleccionar nuestro link. Esto lo tenemos que copiar y este link es el que tenemos que encargarnos de ofrecerlo por todas las redes sociales posibles. Un consejo que yo les doy es ponerlo en su Instagram, en la biografía, colocarlo aquí. En mi caso yo tengo mi ebook gratuito, que es lo que estoy regalando, que lo pueden descargar dándole clic al link de abajo, por cierto. Pero ustedes pueden colocar aquí su link de asesoría que les genera la página acá y lo colocan. Y una vez que están brindando contenido relevante a su negocio, ya sea al nicho de ustedes, pues varias personas le van a dar clic y ustedes van a poder ofrecer sus servicios de manera automática cada vez que una persona venga a esta página y seleccione su asesoría. Y por último, un buen tip es brindar valor en los foros de algún tema o su nicho. Existen obviamente foros de todo tipo, busquen foros de su nicho específicamente, foros de diseño, en este caso, foros de programación, si es lo que andan buscando, foros de música, de producción digital, lo que sea. Váyanse a los foros y empiecen a meterse en ciertos temas y contesten las preguntas de las personas. Una vez que contestan las preguntas de las personas, pueden dejar su link en caso de que alguien quiera una asesoría. Pero lo más importante es contestar las preguntas, no solo dejar su link. Dar valor primero, contestar las dudas y enseñarles lo que ustedes saben. Y pueden colocar su link sin necesidad de venderlo, solo dejarlo abajo. Y otra de las mejores maneras es obviamente por medio de un canal de YouTube. Si tienen un canal de YouTube que deberían, se los recomiendo, enfóquenlo a su nicho, a lo que ustedes hablan, y colóquenlo en las partes de arriba de su canal de YouTube. Pueden colocarlos en la descripción de sus propios videos o al inicio de su canal. Al final de cuentas, si ustedes están hablando de un tema específico y las personas les interesa, algún porcentaje va a darle clic a eso y van a querer una mentoría por parte de ustedes. Ok amigos, eso sería, pongan todo eso a prueba. Básicamente no es tan difícil, simplemente toma un poco de trabajo de antemano también. Pero una vez que estamos brindando contenido y estamos consiguiendo audiencia, no requerimos muchos suscriptores, muchos seguidores. Solo requerimos las personas que realmente están interesadas para conseguir un cliente diario, dos clientes diarios y ofrecerles nuestros servicios. Si están interesados en aprender a también crear un negocio que se mantenga por sí solo, un negocio que podamos sistematizar, un negocio que podamos escalarlo a mayores cifras, les dejo mi ebook que son seis simples pasos para crear ingresos por internet y también les dejo links de entrenamiento gratuito abajo para que sepan cómo crecer audiencias, vender en redes sociales, hacer embudos de venta y todo esto que realmente es lo que hace que se cree un negocio que nos pueda generar ingresos constantes. Eso sería, espero que les haya gustado este video. Les dejo aquí mi ebook para que lo descarguen, se suscriben al canal para que les lleguen notificaciones de los nuevos videos que estoy sacando cada semana y me dejan likes o dislikes y comentarios y dudas y todo eso abajo y nos vemos en un siguiente video. Chao amigos.